Buen fútbol, pero bueno, pues tendrían más acciones. Así terminaría la primera parte. Ingresaba este hombre, Leandro Barrios Rita, y colocaba este golazo para poner la paridad en el marcador. Uno por uno al minuto 60. Tenía escasos dos minutos de estar en el terreno de juego y pone esta joya del Deportivo Zapriza y concretaba el gol. Pero bueno, pues como les decíamos, Leandro Barrios fue un dolor de cabeza para el Deportivo Zapriza y de esta forma concreta el definitivo 2 por 2 al minuto 86. Empate en el Rosabal. El partido de la Universidad de Costa Rica que le cuesta mucho pararse en el terreno florense y recibe muy temprano, 6 minutos, el primer gol del partido. Bueno, ya estamos recogiendo un poco más de puntos a favor de Francisco Calvo. Lo cierto es que el árbitro se lo está acreditando a él y eso es lo que vale. Francisco Calvo, entonces, el anotador del gol en primera instancia ante un error también en la marca de los universitarios. Sí, bueno, yo sigo rígido Hernán con Jorge Ramírez de autogol para la Universidad de Costa Rica. Vamos a ver, bueno, al final... Ahí se baja solito, ¿verdad? En la celebración no pasa mal la situación y después la mala ejecución del tiro libre pues ocasiona esto, ¿verdad? Un equipo florense que sale muy rápido con un Francisco Calvo que sella la jugada al 36 para poner el 3 por 0 en los números 6, 16 y 36. Todos terminamos en 6 los 3 goles del equipo florense. Tienes una línea de 3 que puedes convertirla en 5 en algún momento del partido y en esta jugada específica el Herediano llega con 3 hombres sin marca alguna al área. Y primero el caso de Leandriño, después el receptor que es Francisco Calvo y había otro jugador del Herediano que llegaba sin marca totalmente al área. Dejando muy planteado lo que ha ofrecido... Dejando muy planteado lo que ha ofrecido... El médico florence. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! Oh! 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 Oh yeah! That's right! The concert! The concert! We are... Oh! 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 The lights are shining your face The hands to the sky The bass The bass drum The groove And the concert! The concert! The bass drum The groove And the concert! And the crowd that's singing Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I'm coming to you You're like a shine ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!